Sí, muchas gracias por acompañarnos, por seguir ayudando a difundir este libro. Bueno, estoy muy contenta por la respuesta de la gente, de los medios, de los docentes. Realmente tuvimos una muy buena respuesta. Bueno, ¿qué le aporta o qué ya le está aportando tu libro a la sociedad y puntualmente al sistema educativo, podemos decir, a nivel local? Sí, ya podemos decir que está en muchísimas escuelas. Ya lo incorporaron como material de estudio, maestras y madres de chicos en edad escolar primaria, ya lo están utilizando diariamente en clase. Bueno, y tiene mucho de didáctico, ¿no? ¿Qué es lo que se buscó? Sí, sí, tiene muchos juegos, actividades para que los chicos sigan aprendiendo, buscando, investigando por sus propios medios, con un montón de puertas abiertas para darles lugar a que ellos mismos también sigan creando el futuro de Venado. Bueno, lo que decíamos junto a la directora de Educación, esto de que no es habitual que autores locales puedan, digamos, introducir un libro, ¿no?, al sistema. Sí, Viviana me comentaba que, bueno, por lo menos en Argentina es uno de los pocos, y no sé si el único libro, de una ciudad hecho para chicos. ¡Gracias!